No, no era, no se fue jamás Cada recuerdo será un deserto Quizá un error Cada pared un vals Una sonata fantasma Cada espiral En cada reloj Duerme un temblor Duerme un temblor Y a palaces Del café Se enfrió El polvo lunar Nos trae La última transmisión Por un segundo Fue reina del recital Vistió la plata otra vez Que el tiempo le tejió Y se abrió Un pelo Desafiando el final Y en esa brecha de luz Vuelve a reinar Vuelve a bailar Vuelve a bailar Vuelve a reinar Y en esa battle Un euro Vuelve a bailar